Es lluvia, gotas de lluvia Yo siento como lluvia, saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Cuando me dejaste, me sentí morir Tú me abandonaste, te tengo que hacer volver Pero eso no, no puede ser Lloria sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debo ser lluvia, gotas de lluvia Yo siento como lluvia, saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero eso no, no puede ser Lloria sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debo ser lluvia, gotas de lluvia Yo siento como lluvia, saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Sigo saliendo Sigo saliendo Saliendo de mis ojos Sigo saliendo Sigo saliendo Sigo saliendo Sigo saliendo Sigo saliendo Sigo saliendo Sigo saliendo